A la cantante del titani, le quedan pocos días de vida. Atención a todas las unidades, es el segundo asistencia de inmediato a ver ahí. La vida puede cambiar en cuestión de segundos, y puedes pasar de verte así, a convertirte en alguien completamente desconocido. La voz prodigiosa detrás de la canción del titani, es interpretada por Céline Dion. Pero ya no queda nada de la cantante. Y fue perdiendo todo lo que en algún momento, la hizo feliz. A causa del síndrome de persona rígida, que viene marcando su vida. La canadiense es una de las cantantes más impresionantes de su generación. Su gran talento por años conmovió al público. Sin embargo, esta enfermedad la tiene alejada de los escenarios desde el 2022. No puede hablar, no puede moverse, y sufre alarmantes espasmos a causa del síndrome. Además, ha desarrollado ansiedad y fobia al tener que salir de su hogar, porque siente temor a caerse. Por eso ha tomado la decisión de seguir en su casa durante el tiempo que le quede, ya que es muy poco lo que pueden hacer, debido a que este síndrome no tiene cura. Incluso la cantante ha hecho un documental para relatar su historia y mostrar el otro lado de su vida. Sinceramente, ha causado gran nostalgia en su público a nivel mundial, y aún más donde se muestran las convulsiones sufridas. De hecho, hubo una durante la propia grabación de la producción, que la hizo gritar de dolor, además, revela imágenes de sus terapias físicas y de cómo enfrenta a los fuertes espasmos musculares que son tan dolorosos que incluso pueden provocar fracturas. Su voz era el conductor de su vida, pero con la llegada de ese monstruo, empezó a perder su fuerza al querer hacer notas altas. En momentos, golpeaba el micrófono como si le estuviera echando la culpa al sonido, solo que el dolor en sus cuerdas vocales se fue intensificando. Ella es una verdadera diva. Porque a pesar de la adversidad, se muestra resiliente y enseña la crudeza de su enfermedad y la batalla constante que la atormenta desde hace años. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré, ha dicho la cantante, que del mismo modo viene mostrando que el optimismo y la esperanza son su mejor medicina. Y no pudo volver a tener control de sí misma. De hecho, se define en el documental su presente como el de un árbol de manzanas, que antes era capaz de dar los mejores frutos con sus ramas muy firmes. Pero al día de hoy, las ramas empiezan a caerse a veces, a atorcerse y empiezan a producir un poco menos de manzanas. Pero en ningún caso ha dejado de dar frutos. Porque luego de estar en escenarios haciendo lo que la apasionaba, ha terminado recluida en su lujosa mansión de Las Vegas, ya que Celine Dion reconoce que una de las cosas que más le ha costado hacer desde que padece la enfermedad es cancelar conciertos. Además, no se había sentido preparada para decirle a todos que estaba viviendo dramáticos episodios, que la habían alejado de lo que era su mundo antes. Y esto ha hecho que todos digamos, ¿por qué a ella? Si ha sido una de las artistas más talentosas de la historia, y ahora es difícil poder tenerla de nuevo con nosotros, con esa voz que lograba llegar muy alto. Además, su aspecto físico sigue cambiando progresivamente, y ni todo el dinero del mundo podrá devolverle lo que ha perdido. Tanto que en su documental le rinde homenaje al hombre de su vida, quien falleció debido a un gancho en la garganta en el 2017, pero lo recuerda como si hubiese sido ayer. Porque también fue un guerrero incansable como ella.